Exactamente rapada. Respira. Está nerviosa. Esto es muy pegriloso. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí llegó. ¿Dónde está la china? ¿Dónde está la china? Ya se peló. Ya se fue. Ándale, bebé. Tiene miedo. Tiene miedo. Pásale, por favor. Tiene miedo. Tiene miedo. Si quieres, mañana. La china está a nada de perder. Está nerviosa. No le muevan. ¡Bravo! Ahí. Qué malo. Perdón. No, yo no fui. Ya se quedó pelona. Ponme la repetición, por favor. Yo dije bravo porque ahí la llevaba. Vean ustedes. China. ¡China pelona! ¡China pelona! ¡China pelona! Tráiganme, por favor, la silla. La silla para que sea rapada la china. ¡China pelona, crece rápido! Bebé, crece rápido. Ayer perdió al novio, es correcto, y hoy la cabellera. ¡China pelona! ¡Limpia, china! Esto es legal. Y ustedes fueron testigos. No obligamos a nadie. No. No. Yo creo que le afectó lo de Miguelito ayer. No. Por favor. No. Una barridita, china. ¡China! Por favor, china. Ay, tan bonito su cabello. ¡Ay, no! ¡Ni lo quiero! ¿Dónde está la máquina? No, ni modo. Ella tiene que cumplir. Dios, su palabra. ¡China! Por favor. ¡Que rapen a la china! 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 No, no traes micro, china. Pudo haber sido cualquiera de nosotras. Todas estábamos dispuestas y... ¿Es correcto? Perdió, ni modo. Nada más que... Esto es injusto, porque la mayoría trae extensiones, y el mío es natural. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero! ¡No! ¡A ver! ¡Vamos! Pues ella sabía lo que... Dos botones áfiles, los primeros. Con o sin extensiones, no importa. Perdiste. ¡A ver! ¡Pero si ya te resignaste a perder a Miguelito! ¿Qué más haces? ¡Tempores! Por diosa, que la rapen. Le voy a decir algo, Chavís. Silencio. ¡Mira rape! ¡Mira rape! Nosotros apostamos con o sin extensiones, entonces hay que tener palabras, tiene que cumplir y ahora por mi fona se va a sentar y la van a rapar y ya, apostamos a las extensiones. Si tanto te puede, mañana te conseguimos el patrocinio de las extensiones, bebé. No completa con los seguidores, bebé. Perdónenme, a mí me enseñaron hace muchos años dos cosas. ¿Qué es, hermana? Apúntame. Me dijeron cuando empecé a trabajar en la radio, el consejo me lo dio don Roberto Hernández Jr. Me dijo, usted haga su trabajo. Dios bendiga. Nada más siga la regla para poder trabajar. No insultar y no mentir. ¿Mintió? No mintió. ¿Insultó? No. Tiene todo el derecho de opinar. Claro. Pero eso no la salva de quedar pelota. Señor, sáquela, no aguanta nada, acaba de entrar y ya está llorando. No. Vámonos, afuera. No, es que esto es una realidad. ¿A qué se refiere usted con que no aguanta? No aguanta, me refiero a que si ella dio su palabra y entró al juego, tiene que cortarse la greña. La greña es el cabello. No, dijimos rapada. Ah, rapada entonces. Rapada. Aparte, no quiere nada, no quiere ir al viaje con Papirri, no quiere ir a Miguel, ya le toca si quiere estar aquí, ni modo. Hermana, aparte es natural, lo puedes donar, o sea, mejor. No le digas hermana, hermana es una palabra muy fuerte y no se lo haga nada. Hermano. No, 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 no. Aquí nadie está fija, nadie. ¡Qué preposente! Aquí está bien. Perdón. Un mes de cuadro. ¿Ya ve lo que provoca el chino? ¿Ya ve? ¿Yo? Yo tengo palabra. Un mes de cuadro y ya se creen en realidad. Un momento, un momento. ¿Cuánto tiempo tiene la China en el programa? Un mes. Tres meses. Tres meses. Cuente las horas, un día. Sí. ¿Un día? Eso es un día. Aquí es menos de menos. ¿Sí? Aquí no hay nada seguro, nadie. Ni yo, ni nadie. Aguántenme tantito. ¿Por qué no me dijeron que venía Arnulfo Jr. el día de hoy al programa? ¿Dónde es Arnulfo? Perdón. Era... ¡Arnulfo! 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 ¡Arnulfo!